Hoy vine a hacer una función de títeres de una obra que se llama Pare, mire bien el títere, en el marco de la entrega de los kits escolares que hace la Mutual del Club Atlético Argentino. Bueno, contame un poco a qué estuvo referido. La obra habla un poco sobre señales de tránsito y sobre valores de convivencia. Bien. Entendiendo de que a la vez de la educación vial, lo que es vital es una educación de convivencia entre prójimos, ¿no? Para una sociedad mejor. Vimos que los chicos se reían mucho. Se reían mucho porque hay un personaje que es muy malo y lo que para mí es interesante de la obra es que también ayuda a rebelarse contra las injusticias. O eso por lo menos es el objetivo que me he puesto. Bueno, también se nota mucho el feedback. Ves, escuchás a los chicos y vas probando por ahí también. Sí, puros gritos eran. Eso es lo que yo busco. Y la verdad que es súper divertido también con el títer estar ahí peleando y ver que hay una respuesta y ver que también los títeres, que es algo de una tradición tan antigua, siguen conmoviendo y despertando ese interés a la par de las nuevas tecnologías. Nada, es muy gratificante. Bueno, contame un poquito sobre eso. ¿Cómo es trabajar con títeres? Bueno, es un oficio que se aprende medio como de boca en boca, de maestro o maestra a aprendiz. Entonces, allí en Santa Fe yo tuve la suerte de conocerlo al mono del conte, que fue un gran maestro. Él nos enseñó un montón. Digo no, porque somos varios títeriteres que estamos siempre trabajando en colectivo. Y bueno, nosotros ahora también, desde el lugar en el que estamos como títeriteres, también tratamos de seguir en esa formación. Entonces, organizamos un festival, que es el Festival Títereré, y permanentemente, en el marco de este festival, es que damos capacitaciones, talleres, seminarios, como para seguir difundiendo el arte de los títeres. ¿Ya has venido a San Carlos? Sí, he venido en otras oportunidades. Siempre me recibe muy bien San Carlos, así que espero poder volver pronto. ¿Cómo reciben los títeres acá? Ay, con una alegría enorme, sí. Una fiesta cada vez que vengo con los títeres. También he venido con obras de actuación, porque también soy actriz, además de titiritera. convocada por el Centro Cultural Takurú, y también ha sido una gran fiesta. Bueno, entonces, trabajar con títeres, ¿va aumentando el interés de la gente? ¿Se mantiene a través del tiempo? ¿Cómo es? Contame un poco eso. Yo creo que se mantiene y que es un arte que va a seguir perdurando, porque tiene una magia que logra atrapar y encantar en un mundo imaginario, porque en realidad es un retablo acotado, pequeño, que de repente se transforma en múltiples mundos, y logra atrapar en esos mundos a grandes y a pequeños por igual. Entonces, yo creo que es un arte que va a persistir. Bueno, cabe destacar eso, que no solamente es para niñas. No, no. Los títeres, de hecho, comenzaron como un arte para adultos o un arte religioso. Como una manera que tenía la humanidad de contar historias en las cuales, a lo mejor de personajes sagrados o de deidades no querían personificar. Entonces, utilizaron los títeres como para contar esas historias sagradas. Y luego, el títer fue como si fuera degradado en la Edad Media a una categoría infantil. Pero en realidad, bueno, primero que no es una degradación, porque el mundo infantil para mí es el mundo más interesante para trabajar, en el sentido de que los conceptos que nosotros desde el teatro queremos compartir para una transformación social, es en la infancia donde puedo emprender más, porque en la infancia están permeables a valores, a nuevas maneras de ver el mundo. Y bueno, y por otro lado, también, de que sigue todavía a la gente grande conmoviendo el mundo de los títeres a la par que a las infancias. ¿Cómo es hacer una obra de títeres? ¿La escribís vos? ¿Cómo estaban ocurriendo las ideas? Hay muchas maneras, porque a veces una hace un títere y el mismo títere, a medida que van haciendo, digo yo, va mostrándote un poco su personalidad. Suena un poco esquizofrénico, pero es así como que vos lo vas tallando y lo vas viendo y ya vas como hasta escuchándole cómo habla, o percibiendo qué tipo, qué rol ocupa este títere. Y también otra manera es a veces al revés, escribir, pensar una obra y construir los títeres en función de eso. Yo estoy como en todos los ámbitos, porque a mí me gusta construir, me gusta escribir las obras, porque soy dramaturga, me gusta dirigirlas, soy directora, me gusta actuarlas obviamente y, bueno, soy titiritera, así que curo bastantes francos a la vez. Decime, porque no sé si te pregunté de dónde yo, ¿y hace cuánto haces esto? Soy de Santa Fe, pero vivo en Arroyo Leyes, ahí en las afueritas de Santa Fe Capital, y hace capaz que ya unos 15 años que estoy en el mundo de los títeres. Hace ya 30, ponele, porque sí, desde los 15 que estoy haciendo teatro, pero con los títeres empecé un poco más tarde. ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar con títeres? Yo siempre andaba con los títeres como si fueran una especie de amuleto, digamos, como usaba los títeres para ir a fiestas de amigues, para chacotear, digamos, o le hacía a lo mejor una función improvisada en el cumpleaños de alguien, pero nunca me tomé el títeres como algo en serio. Y bueno, y una vuelta se dio, se dio que de repente el títeres ocupó ese lugar en mi vida que antes tenía como un primer lugar el teatro, el teatro de actuación de actores, de actrices, y quise explorar en eso y lo exploré y una vez que entrás en el mundo de los títeres es un amor eterno, así que no lo pude soltar más. Y recién ahora, después de 15 años que estoy investigando en el mundo de los títeres, que puedo decir más o menos sin sentir vergüenza que soy una titiritera porque es un oficio muy complejo, de mucho aprendizaje y técnicas diferentes, así que bueno, después de 15 años más o menos puedo decir que soy titiritera. Bueno, por último un mensaje para aquellos adultos que por ahí me dicen no, ahora es la titre, no... A ver, ¿qué le podés decir? ¿De qué se pierden? Ah, se pierden de poder soñar, de poder imaginar y de la posibilidad de volver a ser niñes otra vez.